Creo que esa es la palabra, la que acabas de decir calidad, porque no se ha inventado nada en esta casa, sino que se propone el uso de lo mismo de una forma diferente o correcta o de mayor calidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pues empezamos, nuestro primer proyecto fue aquí en Veracruz, entonces sí fue un poco al principio hacer clic con los materiales de aquí, porque aunque ya está todo muy globalizado, finalmente nos tenemos que contextualizar, ¿no? Y pues sí, todos nuestros cinco años y medio de estudio traíamos otro chip, pero pues finalmente te adaptas y vas leyendo lo que tienes a la mano. Bueno, al graduarnos casi medio año después se dio la oportunidad de diseñar la primera casa completa, que es algo, pues no cualquiera tiene esa oportunidad, muchas veces se empieza normalmente con una remodelación, algún espacio, alguna casa pequeña, pero esta fue una casa grande, la primera que se nos pidió, y muy pronto después de graduarnos, entonces eso es lo que nos llevó a, como la hora era aquí, a venirnos a Veracruz y a quedarnos, trabajamos de lleno en esa casa y de ahí se nos fue pidiendo más trabajo y pues ya se estableció obra blanca como despacho aquí en Veracruz. Y sí fue algo difícil venir de, como dice Gaby, con un chip allá en Monterrey, con una teoría, todavía no mucha práctica, pura teoría de escuela y de una ciudad completamente diferente a Veracruz, donde se construye con puro concreto y acero en Monterrey, y aquí al traer el acero, pues no te dura más de dos meses en lo que lo colocas en la obra, de hecho a veces la varilla hasta una semana te puede durar, hasta que ya está oxidándose casi al punto de deshacerse en tu mano. Bueno, entonces sí fue un tema, primero pues el adaptarse, el retomar la parte de la teoría, pero aplicada a lo local, no tenía caso traernos cosas que no son de aquí y aplicarlas. Y también, ahorita que dices lo del despacho joven, en ese primer proyecto, todavía pues, digo, para quien vea esta entrevista y que está recién graduarse o empezando su oficina, pues nosotros en ese primero, un profesor y jefe, un arquitecto con el que trabajábamos varios años, te nos decía, no, pues qué están haciendo, qué tal cosa, o sea, a ver, pásamelo, así como tipo revisión, ¿no?, sentados que estábamos en la escuela, y pues daba sus sugerencias o comentarios y finalmente también tampoco podían ser tan atinadas porque no estaba viendo, pues todo lo que ya te das cuenta cuando estás aquí, ¿no?, el clima, el norte, el sol, el calor, el material y todo. Los requerimientos. Entonces, pues ya de ahí, pues de aquí para adelante, ¿no?, o sea, hay que hacer buena lectura de las cosas, del cliente, del contexto y ya, ¿no? Y así terminamos en Veracruz. El sitio que nos encontramos es de una forma, pues algo irregular. Este lado tenemos el único vecino colindante, que ocupa la mayoría del terreno y es con el que nos alineamos para el desarrollo de la casa. Tanto del remitimiento como de altura. Entonces, en el terreno teníamos varias líneas en diagonales y una curva. Tenemos los dos frentes que comentaban. Al final decidimos utilizar el segundo frente que teníamos para el vehículo, para un espacio residual que teníamos. Ahí es donde colocamos los vehículos y el frente, pues puramente el proyecto y una fachada, ahora sí, contemplativa. La casa se divide en tres volúmenes, muy sólidos. Y es donde todo el programa sucede. Al final esta conexión es la que nos da, este, es un pasillo que nos conecta a toda la zona de la casa y todos los espacios vacíos nos genera espacios de transición o pasillos o patios interiores. En estos puntos, para unirlo también, se utilizaron muros celosía con el mismo tabique refractario, pero en forma de soleras, mucho más delgado. Y se colocó de una forma muy común en Veracruz, que en muchas de las casas o construcciones antiguas ya se venía utilizando, que es el colocarlas como una torre de naipes, una por una. Esto lo replicamos de una mayor escala y en lugar de hacerlo solo como un remate o un detalle, lo utilizamos como todo un muro celosía que nos termina de unir todo el concepto, toda la idea que termina siendo muy sencilla. Ya una vez que se depura y se itera una y otra vez para lograr que todo el programa se contenga en este espacio y logrando estos espacios libres, que lo vuelven una obra saludable, que pese a estar muy cerrada hacia el exterior, tiene muchas áreas donde ver hacia el interior y ser introspectiva. Estamos aquí en el acceso de Casa Iguana, vamos a ir entrando para que conozcan el proyecto. Aquí, pues bueno, la primera intervención que pueden ver es en la banqueta. También lo cambiamos a que fuera la materialidad de la casa, que desde ahorita se puede percibir y no nos quedamos con la idea de la banqueta que se tenía en el fraccionamiento. Es importante aquí, bueno, recalcar el remetimiento que se tuvo para evitar aplastar, entre comillas, al peatón por el tema de la masividad en fachada que tenemos como protección de las inclemencias del tiempo. Se trabajó la banqueta con los mismos elementos, como dice Gaby, con la misma materialidad del interior, no lo dejamos, pues ahora sí, sin diseñar. Y los elementos del paisaje, igual fue muy sencillo el utilizar, solo grava y enterrar estas macetas con agaves que con el tiempo han crecido naturalmente. Con este patrón muy alineado donde se ve la intervención del hombre, pero a la vez es una planta regional que crece sin necesidad de regar o muchos cuidados, es nativa, entonces nos da esta bienvenida que no requiere de mucho mantenimiento ni muchos elementos de teatralidad o de pantalla ni reflectores y que van bien con el tema de la casa. Aquí se nota muy claramente cómo se va aterraciando los diferentes espacios, pero de una forma gradual para no sentirlo una vez que está recorriendo la casa. Esta altura responde a ese nivel, a los 2.10, que viene a nivel de banqueta y aquí enfrente remata esta altura, entonces le da cierto sentido a esta barda perimetral, no es solo una barda cualquiera para delimitar nuestro espacio y por la materialidad que se le dio, termina siendo parte importante del proyecto. También aquí sí puedes percibir el aire, el viento viene del norte y ya te da la orientación del lote y lo que te comentábamos que son estas fachadas cerradas, no te protegen lo que es el interior y te dan mucha claridad del volumen y del concepto de los tres prismas. Y este es nuestro segundo frente, que es mucho más reducido y es el espacio que queda, entre comillas, residual de la casa, el volumen en esta parte lo recortamos para que el carro entre, pero es el espacio mínimo que se requiere para el vehículo, no fue el espacio principal en el que giró todo el concepto, toda la distribución de la casa, que es algo importante para nosotros, no le vemos el caso gastar tanto recurso para que el auto esté cómodo, preferimos utilizar eso en los espacios interiores y el espacio que quedó fue el que se destinó para el vehículo. Este es el acceso principal peatonal de la casa, es la división entre los dos primeros volúmenes y nos crea, este pequeño espacio nos crea el vestíbulo de la casa. Por un lado tenemos la entrada del jardín y por el otro el acceso a la sala de la casa. Bueno, aquí en la sala, este, pues es el espacio público en la planta baja y cuando tienes los ventanales abiertos, aparte de que aprovechas el, digamos como el túnel de viento que se hace la ventilación cruzada, pues tienes distintas vistas dependiendo de dónde estamos, ¿no? Aquí, bueno, estamos en la sala de comedor y por acá es este espacio, pasillo que conduce al comedor y cocina y cuando tienes este recorrido donde ves el jardín y también se abre la vista, este, pues al exterior. La diferencia es muy obvia al ver el sistema constructivo que se utiliza al centro, es una loza, este, maciza de concreto común, con cimbra igual de, de tablones de madera de segunda como se usa en el rodapié y al entrar a cada volumen, este, regresa a la loza aligerada con, de sistema de vigueta pretensada y dos velas de concreto. Y aquí, por ejemplo, podemos ver piezas del mobiliario que te comentábamos que eran remanentes, este material no lo, no, el mármol travertino, que no lo han visto ahorita en planta baja, al subirlo verán, pero igual son sobrantes de la casa y, pues, diseñamos el, el mobiliario aquí, pues, no sé, pondrán las llaves y lo que sea, ¿no? Pero, pues, todo va muy acorde finalmente con, con la, la, el concepto y la materialidad de la casa. El mobiliario pertenece a la casa. Sí. No, no, no se sacó de otro contexto, contexto para colocarlo aquí. Y también lo que podemos ver en el recorrido es la disposición de que, digo, tampoco es así de que, wow, lo innovador, ¿no? Pero muchas veces están pidiendo ya de que, sea, la comedor cocina todo junto, ¿no? Y aquí se tiene esta independencia entre ambos lugares y, bueno, que aquí la señora no quería que la estuvieran viendo en lo que cocinaba o el relajito que hubiera por allá. Entonces, está muy independiente aquí lo que es el comedor del, del área de preparación. Ahora, si, platicándote de detalles, con un tubito de PVC, este, detallaba lo que es esta hondurita. Igual, este, ponía aquí lo que, o sea, detallaba lo que es la unión, lijaba, o sea, es un trabajo que se dice muy fácil cuando señalas uno, pero toda, toda la dimensión que esta tiene, la verdad es, este, algo que se apreció muchísimo, muchísimo. Esta es otra de las texturas que hay en la casa, este, pues digo, comentar que también no todo es como que sale a la primera, aquí teníamos el jardín en lo que es todo, esta, esta, este área o este rectángulo y, pues, con el tiempo, bueno, me preguntaba sobre los clientes, realmente nos decían, oye, este pasto nunca lo puedo tener vivo, siempre se está muriendo porque, pues, le da la sombra y, entonces, ya se ideó este, esta, se diseñó otro, otro patrón y se usó este granzón y, bueno, ya aparte sirve como, pues, cierta terraza o extensión de esta área que está aquí para poder utilizar si se resuelve el problema del, del pasto que, pues, no crecía, ¿no? Es un detalle que se dio con el tiempo, este, en verano no, no llega el sol hasta esta zona, pero en invierno sí, entonces la casa se acabó en invierno y la casa tuvo muy buen pasto hasta que llegó el verano y, y, y nos dimos, nos dimos cuenta de, de ese detalle que la luz alcanzaba a llegar, pero hasta cierto punto y se decidió tomar esta decisión para, para corregir el, el error y, y bueno, es parte, es parte de las cosas que también, este, uno como arquitecto con el tiempo tiene que, que ver en sus obras también, como los, las, los muros se los sí hacen, hacen distintas sombras dependiendo la, la, no solo la hora, sino la época del año, este, las figuras son distintas, entonces es, es un espectáculo, este, padre, interesante ver la casa como, como cambia a través de, de todo el año. Con estos patios interiores es como se soluciona la ventilación y la iluminación en las recámaras del lado norte, como vieron al accesar, es la fachada cerrada y entonces aquí de esta manera cruza el aire con las dos ventanas y tienes la iluminación, no te sientes, este, recluido ni atrapado y tienes bastante privacidad. La recámara se contiene dentro del volumen, es su pequeño patio, este, la recámara y de este lado tenemos el, este, el baño y su vestidor. Este, el otro volumen es de específico, es del mismo tamaño y es, es un espejo de esta recámara, entonces son dos recámaras iguales y en el volumen más grande está la recámara principal. Son, es el programa privado, completamente privado que se tiene en planta alta y bueno, para llegar a esta, este, pues a síntesis y contenerlo en estos volúmenes, pues fue, fue mucho trabajo, mucha iteración para lograr acomodar, este, así el programa y que funcionara. Sí, pues es una de las cosas que se buscaba, digo, la necesidad, pues era una residencia con ciertas habitaciones, cierto programa, pero pues ya la labor del arquitecto proponer, este, pues primero conceptualizarla y como comentaba Gaby, uno de los primeros conceptos era esa casa permanente pero de vacaciones, que es, es uno de los retos que, que se tuvo con, con esta casa, no generar una, otra casa que podría estar en cualquier lado, sino que esté arraigada al sitio y eso es parte de lo que, este, explicaremos un poco más adelante pero de la idea que tenemos con el concreto, este, que saliendo literalmente de la tierra es, es la cimentación y la que se logra asomar un poco en toda, en toda la planta baja de la casa. En cuanto a lo que es la iluminación natural y la orientación que tiene en la casa, en lo que es la fachada principal es el norte, y aquí en Veracruz cuando, digamos, son los eventos de norte, pues son muy, muy, muy fuertes, entonces toda la fachada es ciega y eso permite, pues que te proteja totalmente tanto de azotones, o sea, de viento, entrada de, de arena y demás, ¿no? Y en lo que es en esta cara, pues es la, 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 de la, de la osora, el oeste y está esta celosilla que también ayuda a poner más difusa la, la luz, ¿no? Y sí, de, como dices, hay como cierto, este, sensación como de, un poco de penumbra o como ciertos espacios muy iluminados y luego no, y, y es parte de lo que se quería lograr, ¿no? Hay grandes ventanales, pero hacia estos patios interiores, el jardín mismo de la casa, por lo que te comentaba Daniel, que no hay, este, grandes vistas directas al mar o, o cierto parque, así, y este, y pues es una casa, pues cerrada, pero que una sensación que, pues te da libertad al tener estas, estas opciones de abrir y cerrar y, y estar también en exterior, ¿no? Yo creo que eso fue clave para la conceptualización y cómo ve la gente la casa. Es muy masiva, este, por fuera y la, y las personas no se imaginan cómo es por dentro, cómo se resuelve esta, esta masividad exterior, este, se resuelve adentro con patios, otros ventanales que, que no se, no se alcanzarían a apreciar desde afuera y con eso resolvemos el tema de la iluminación y de la, la ventilación natural dentro de la casa. A mí me llama mucho la atención esta idea de estos nuevos desarrollos que esencialmente no tienen contexto, un poco lo que decían ustedes hace un momento, en el que, pues, me parece que, que, que está muy bien pensado justamente en este sentido, esta casa es un universo en sí mismo, no hay, eh, bueno, por supuesto, hay un contexto, está el viento que, que es una lija, dices tú, Daniel, etcétera, pero, pero en sí mismo, la vida interior, la domesticidad, digamos, es lo verdaderamente importante en este lugar. Sí, en esta casa fue, fue parte de lo que nos, este, nos llevó a llegar a este concepto, el no tener, este, pues lo primero, el sitio siempre te dice qué hacer, pero en, en lugares como estos donde el, el sitio, este, en cuanto a vistas o en cuanto a vegetación relevante o en cuanto a vecinos que aquí no los tenemos, no, no nos dictaba, este, no nos dictaba nada, no nos ponía ciertas pautas que muchas veces nos ayudan a desarrollar un concepto, a veces es más difícil tener un lienzo en blanco que puede ser cualquier cosa, al, al no tener esos, esos temas de que, que nos llamen a abrirnos hacia, hacia el mar o hacia cierto árbol, hacia cierto punto, este, nos, este, optamos por la casa, este, que sea introvertida, todo, como dices, todo ocurre al interior, a los patios, este, tenemos ciertas, eh, ventanas en la casa que permiten seguir viendo lo que sucede afuera, pero no de la forma, este, no con ventanales o no una forma tan, tan abierta porque en, en, en sí no, no hay mucho, este, por qué hacerlo, este, y el paso del tiempo también se ve reflejado ahí en diferentes épocas del año, diferentes horas del día, se reflejan sombras y luces diferentes y nos crea ciertos ambientes. En, en cuestión del diseño en temas ya más, este, más profundos, más, este, de recorrido, se, se tuvo que planear eso, cómo, cómo se viviría accesando por, por cada entrada de la casa, la, la frontal, la posterior, la del jardín, este, y pensando en esos recorridos, eh, también cómo, cómo se iban a ver, cómo iba a entrar la luz, dónde iban a estar las ventanas ubicadas, la alberca, el, como mencionas, el reflejo de la alberca, cómo iba a afectar al, al interior de las recámaras, se trabajó el tema del sonido, este, la alberca tiene, tiene una pequeña cascada que, que más que visual, es, es auditivo, también las plantas que se, que se sembraron afuera, hay lavandas, porque al abrir, al abrir estos ventanales, permiten en ciertos momentos del día que el aroma entre a la casa, y todos esos detalles se, se van trabajando dentro del, dentro del concepto, no son, no son muy tangibles, pero es, es, es nuestra labor pensar, pensar en eso y no solo en, en lo físico, el, el calor que genera el, el tabique, este, se contrapone al, al uso del concreto aparente en el, en el, en el techo y en, y en el rodapié de, de toda la casa, es algo que tuvimos que buscar desde antes de empezar un equilibrio, sabíamos que el usar concreto, este, como mencionas, este, chupa luz, o, o es muy frío, entonces necesitábamos otro material que también fuera, este, natural, o aparente, que nos, pues que, que nos diera cierta calidez, que le, que contrastara a, a todos los elementos de concreto, y, y de un, de algo de luz, de luz a la casa, este es el tabique, el tabique se eligió refractario y no un tabique común, porque este es más, es más claro y permite un poco, un poco más el rebote de la luz a que sea otro tabique completamente rojo o más oscuro. Creo que me gustaría platicar y que no se nota, no es como palpable, eh, digamos, sí porque lo permitió, pero al mismo tiempo no, no es tan tangible, es el tiempo que se tuvo en este proyecto, eh, el tiempo tanto de diseño como de construcción, eh, pues ahora sí que fue el que necesitó, eh, este proyecto, ¿no? No hubo presión ni por parte del cliente, ni una presión por cierta, eh, la constructora, entonces eso permitió hacer las cosas bien, pensarlas, cambiarlas si gustas, eh, y hacer las cosas de manera que fueran embonando, ¿no? Este, siento que algo bien hecho, pues necesita su tiempo y eso es algo también que a veces platicamos con los clientes que no solo invertir dinero, sino invertirle el tiempo, así entendemos mucho que, pues a veces, este, tienes que invertir cierto dinero en un, en cierto tiempo y demás, y pues trabajamos con todas las circunstancias, finalmente también son parte del, del contexto, digamos, eh, con el que se trabaja, pero, pero, algo de lo que sí apreciamos, digamos, de los proyectos que tenemos de este es el tiempo que se le pudo otorgar, eh, también para el trabajador, ¿no? O sea, ellos sabían que, que, que haciendo las cosas bien era como, iban avanzando y no tenían una presión de que a esta semana tienes que terminar esta área de aquí, no, o sea, las cosas simplemente se tenían que hacer bien y, y a la primera, porque, pues también al manejar a parientes, pues lo tienes que hacer bien, ¿no? Pues andar ranurando después y, y bueno, que ya eso es, este, digo, tema técnico, pero, pues que finalmente, pues, se, ya, ya queda ahí y se vive de esa manera, ¿no? Sí, se cuidaron los moños, se cuidaron los clavos, se cuidaron, o sea, cada cosa y, y al, en un principio, el primer mundo cimbrado, bueno, la revisión de la cimbre, etc., ¿no? Y ya después ellos solitos iban, ya, ya sabían cómo se, se tenía que hacer. ¡Más! ¡No! ¡No! Ell es un C 30v ¡No! ¡No! ¡Gracias!